Buenas noches, por la señal argentinísima satelital damos paso al analizador TV. Y por supuesto, ya ves el ámbito en el que estoy y obviamente acompañada por el doctor Julio Coirredos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andas, Cari? ¿Todo bien? Bien, acá preparadita. Siempre juntos. Siempre juntos y preparadita para hablar de la actualidad nacional. ¡Qué lindo! ¿Nos hará el tiempo con todas las cosas que están pasando? No, por Dios, por Dios. Mirá, yo te diría una cosa. Si queremos hablar de lo que está pasando más lo que están tapando, necesitamos una matiné como las de Pipo Mancera, ¿te acordás? Los sábados de 2 de la tarde a 8 de la noche. ¿Y cuánto están tapando? Es increíble cómo nos quieren entretener. Y en parte también tienen que ver los medios en todo esto. Totalmente. Hacer hincapié en lo que realmente importa. Totalmente. Es la necesidad de la gente. Pero bueno, ¿sabés qué? Yo me voy, me voy al mejor hotel, me voy a guitarrear un rato, porque cumplo mis sueños, los sueños que siempre tuve en mi vida. Y parece que a Alberto le pasa lo mismo. Sí, o sea, ¿vos te fuiste con Alberto? No exactamente. Ah, ah, no. No exactamente. No me dio el presupuesto. Ah, no, no, no. Pensé que a lo mejor estaba dentro de los 50 invitados. Claro. No, y pará, pero que dentro de los 50 invitados también tenés que hacer mención al tema de tu coafer. La coafer, la peruquera. Claro, por supuesto. Sí, sí, que aparte me encanta, porque digo, realmente es admirable. Esa mujer, indudablemente, debe ser económicamente muy poderosa, debe pagar impuestos a las grandes riquezas esa mujer. No tenía agenda, ¿no? No, no solamente no tenía agenda, sino que dijo que ella no le cobra. O sea, y si se va de viaje y trabaja gratis y no le cobra, debe tener una fortuna personal importante para sus sitios. ¿No sabía eso? ¿La coafer dijo que no le cobraba a Fabiola? Sí, en un momento dado, cuando en una de las entrevistas, no sé si ahora en esta puntual o en la anterior, que en otra de las misiones o viajes que hizo, dijo, no, no, que ella a Fabiola no le cobraba. O sea, no le factura. No, no, claro. O sea, no. Indudablemente debe ser una persona poderosa económicamente, debe ser una de las coafer más notorias y debe tener un montón de clientas que encima la esperan, porque si se va dos semanas, una semana, se va de viaje... Hay gente que es afortunada y generosa. Hay gente que nace con estrellas y otros estrellados. Y generosa. Con la nuestra. Obvio, seguro. Con la nuestra. Con la nuestra. No, no, pero aparte... Aparte yo digo... No sé, es gracioso porque mirá que... Han criticado a muchos presidentes porque de golpe casos aislados. Menem en su momento cuando salió a probar la Ferrari, el de la Rúa, no me acuerdo qué tema era. Bueno, tampoco es para aplaudirlo, en su momento. Está bien, bueno, o sea... Pero bueno, salió a probar una Ferrari que le llevó media hora. No, señor, pero no tiene nada que ver. Y aparte iba por las rutas argentinas cuando estaba... Está bien, pero... ...alto los límites de velocidad. ¿De qué estamos hablando? Está bien, pero yo voy a otro punto, no ese. El de la Rúa que iba con otro... No me acuerdo qué tema fue. Porque en Macri, que no sé lo de Padel, ahora, cuando Alberto se toma, los días que se toma, o sea, al margen de lo que vos decís que es cierto, ¿no? De lo de Menem, pero yo digo, ahora, cuando Alberto se toma, cuando va de viaje, primero tenés la papa caliente acá, tenés que trabajar acá. Tenés que solucionar el problema. No, pero tenés el tiempo de irte a Naciones Unidas, hablar en favor de los países que justamente son con los que el 80% o 90% del pueblo argentino no quiere estar alineado, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y después encima se toma el tiempo para recorrer, ir a probar guitarras, probablemente Fabiola haya ido a las mejores casas de ropa, seguramente se deben haber comprado ropa de primerísimo nivel. No creo que hayan estado almorzando o comprando comida en el chino y llevándosela al cuarto del hotel, ¿no? Me imagino que deben haber ido al restaurante de primerísimo nivel. Está bien, yo no pretendo que el presidente de mi país haga una vida de... que no esté acorde a su protocolo, pero con medianamente un criterio razonable. O sea, vos como en un país en crisis, en el cual tenés que ahorrar, podés ser, digamos, una persona, como decimos, no gasolera, pero cuidadosa, cuidadosa. No, él es tan bonzoso, es tan bonzoso lo que está ocurriendo, también en el Ministerio de la Mujer, están desinfarrando dinero. Nombraron un montón de gente el otro día. Bueno, la propia Cristina en el Senado. Sí. Que lo comentamos la semana pasada. Bueno, lo de Cristina lo comentamos la semana pasada. Y el otro día, ¿cuándo fue? El domingo pasado, creo que fue. Silvina Martínez, en el programa de Majul, comentó, por ejemplo, que nombraron dos directoras en el Ministerio de la Mujer. No, o una en el Ministerio de la Mujer y otra en el INADI. Y lo que me llamó la atención, una era un cargo de directora de no sé qué cosa, que lo podemos buscar o lo puede buscar cualquiera en el boletín de oficial. Lo que importa acá es que ella sea directora, lo cual es un cargo alto con una remolgación importante. Y lo que vi, o se mostró, que el DNI era algo así como 33, 34 millones. Entonces yo digo, 33, 34 millones es una persona de no más de 32 años. ¿Qué experiencia tiene para estar en un cargo directivo, no? En un cargo directivo y encima en un ministerio. Y en una temática que es tan moderna, ¿no? O sea, ¿qué experiencia tendrá como para poder justificar y cuál es el grado de concurso? Yo digo, pero Julio, eso lo venimos hablando hace algo. Esto no tiene salida. Evidentemente no tiene salida. No, seguro. Seguro. No, es que no solamente eso. Yo creo que lamentablemente, bueno, lo ves, pensá los antecedentes que tenemos. No, pero esto nos mueve el amperímetro. Bueno, pero también es, viste, es dar un gesto. Es un gesto, es un gesto de mostrar. Bueno, recordemos en el plan nuestro de ir recordando cosas que quedan en el pasado y que no se vuelven a hablar. Acordate lo que pasó en su momento con Luana Bonnovich. ¿Qué fue? ¿En marzo de este año? Ah, que se fue con su novio. Que estaba ella y con... Que supuestamente si se dio al primero tiene que quedarse el segundo, ¿no? Obvio, no. Se fueron al primero y al segundo. Se fueron al primero y al segundo. O sea, lo dejaron a César al organismo a pasar la bomba cuando en ese momento se pedía que no se viajara. Y no solamente eso, sino que además en el interín antes de irse y después volvió nombró, no sé, 200, 300 personas ahí en el organismo muchos de ellos que incluso no tenían tenían muy pocos antecedentes que justificaran una contratación, ¿no? ¿Y de eso pasó algo? No pasó nada. Nada. No sé si hubo denuncias, no sé si se investigó. ¿Y la justicia en esto qué juega? ¿Puede jugar a algo? Y la justicia puede jugar, obviamente. Porque yo no veo que haga denuncia. La verdad que la justicia está como también medio chatita en ese sentido. Sí, ahí podrían haber actuado de oficio un fiscal, como también podría haber ido cualquier persona. Creo que en su momento, no sé si alguien de la oposición metió una denuncia contra ella. Hay que ver en qué quedó. Me acuerdo también que se había pedido la renuncia de ella, que obviamente el gobierno salió ráudamente a decir que no, que no se le iban a pedir la renuncia, porque lo que ella había hecho no tenía nada de malo. Pero realmente... Nada de lo que hacen ellos tienen nada de malo. No, obvio, todo lo hacen por la patria. Lo hacen por la patria y que estamos casi en el 50% de pobreza, pero es un detalle. Sí, ya no sé si no lo superó, mira, incluso. Creo que eso está siendo muy optimista. Me da miedo, porque me parece que ya debemos haberlos superado. Sí, con los nuevos índices ya nos enteraremos. Con los nuevos índices vamos a ver qué nos dicen. Y después lo otro que me preocupa es el tema de la juventud. ¿Viste que volvieron las tomas en los colegios? Sí. Se había frenado eso. Ahora otra vez, vamos otra vez. Vamos otra vez. Chicos, a estudiar. A estudiar. Sí, después vienen a llorar que dicen que no tienen posibilidades acá. La verdad, es cierto. No digamos una cosa que no es. No tienen muchas posibilidades laborales, porque fíjate que se han muerto los oficios, los oficios ya casi no se consigue, hay gente que se dedica a los oficios. ¿Por qué? Porque de golpe hay gente que se dedicaba a un oficio y si no le estaba, si tenía un trabajo que la peleaba, no te digo el tipo que hace un oficio, que le va a bárbaro, esos tipos, ¿viste? Los super service de electrodomésticos, o sea, tipos que son así, que te arreglan cualquier cosa, que esos tipos ganan muy bien y te cobran bien. También es el famoso, como la propaganda esa de hace unos años, ¿viste? ¿Qué te puedo cobrar? ¿Viste? Bueno, eso, bueno. Pero el oficio en general, hay muchos que obviamente que la reman, históricamente, siempre la han remado, que conseguían un laburito ahora, un laburito después, entonces iban así, viendo cómo llegaban a fin de mes y cubrían las cosas. Y la iban remando y después iban ahorrando con un esfuerzo importante. O en muchos de esos, han visto que quizá les conviene más meterse en los planes. No, y otro tema, en el sector privado, básicamente, no consiguen gente para trabajar. No hay, no quieren trabajar. En lo que son restaurantes, pero hay cantidades de pedidos de personal. Bueno, y la otra también, y la otra, Julio, el tema de los juicios laborales. Sí, bueno, eso es tremendo. El tema de los juicios laborales... Tiene que haber alguna regulación, no puede ser. Mirá, lo único... Te trabaja el tipo, te trabaja un año y después te hace una demanda... Lo único bueno que hicieron, lo único positivo que hicieron fue que sacaron el tema de la doble indemnización. Pero después, a ver, nosotros lo hemos dicho... Está la cultura del juicio laboral en este país. Sí, y tendría que hay varias industrias del juicio hoy, pero la del juicio laboral es tremenda. Y yo creo que, ¿sabés qué? Eso lo cortás muy fácil. Lo hemos dicho. O sea, todo el mundo habla de la reforma laboral. En todos los países que les fue bien y que se recuperaron, hubo una reforma laboral con libertad de contratación, con libertad de hacer las cosas, digamos, que las partes, el empleador y el empleado puedan pactar como si fuera una suerte de contrato, de locación de servicios o de obra, las condiciones y se respetaban la rajatabla. Acá no. Entonces, pero no es tan difícil sacar una ley ya que, porque tenés ahí y ahora te tiro el pie para ese tema, de, el problema son los sindicatos, los sindicatos que bloquean, que dicen, no, los derechos adquiridos. Bueno, ¿sabés qué? A partir de ahora para adelante, no, entra a jugar el nuevo régimen. Entonces, toda la demás gente que vos querés proteger como sindicalista, pues son los que tienen empleado y están en tu sindicato, a eso se les va a mantener el régimen viejo. Pero a partir de ahora se establece un régimen nuevo de libertad de contratación. Y a partir del 1 de noviembre, por ejemplo, 1 de octubre. Y eso va a generar, pero, un boom de trabajo. Pero no les importa el laburar con respecto a eso. No, es que eso, para hacer eso tenés que hacer otra cosa. Vos tenés que hacer eso y tenés que agarrar y ponerle punto final a los planes. No abruptamente, pero ponerles un tiempo. Decir, bueno, nosotros ahora establecemos este régimen laboral. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Esta es una propuesta mía, ¿no? Digo, ya que tenemos tantos funcionarios que nombran y que algunos son realmente básicos o elementales, porque no tienen preparación para achar dónde están, pero están, armar una base de datos donde todos aquellos, arquitectos, obras, comercios, todos aquellos que estén ofreciendo trabajo, puedan anotarse con las ofertas laborales. Y después están de cruzar planes con eso y exigirle a todos los que tienen planes que se presenten. Sí, pero vas a tener mucha contra de las organizaciones, ¿eh? No es tan sencillo. Bueno, es que si tienes... Argentina es indiable en ese aspecto. Si tenés contra las organizaciones, me estás dando las razones y si no sabes qué, si ustedes no quieren anotarse en una base de datos para conseguir trabajo, entonces, está bien, bueno, pero ahí es donde tienen que poner las pelotas arriba de la mesa, Karen. Y sí. Ahí tienen que poner las pelotas arriba de la mesa y decir, flaco, yo te di a vos la posibilidad de que consigas trabajo, vos como líder de una organización social, ¿me lo estás enfrentando? A vos te saco el plan, a toda tu gente le saco el plan. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. ¿Me vas a cortar la ciudad? Me importa un pito, me la cortás todo el tiempo, así que que me la cortes un poco más, me me frega. Así, así tiene. Bueno, ese discurso es muy desperto, ¿no? Esta cosa de decir, poner... pero... Experto, mira, decir basta. O sea, démosle la posibilidad a la gente, se la damos, le abrimos todo el juego, le damos la posibilidad de elaborar. Ahora, si vos no querés venir a buscarla, entonces sos un rata, ¿entendés? O sea, y lo siento al que le caiga mal. Sos un vivo, por no decir, si le molesta el rata, pido disculpas por usar la palabra rata, por la rata digo, pero sos un vividor que querés vivir del Estado y no querés laburar. Porque si te damos la posibilidad de buscar laburo y no te presentás, sos un chanta. Bien, hacemos la pausa y seguimos analizando la actualidad nacional. ¡Gracias! AMBA, créditos hipotecarios sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos 114-577-3264 prontahipoteca.gmail.com ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos aquí en el Analizador TV y qué está pasando con Sergio Massa las distintas medidas que trata de implementar, pero en relación a lo que hablamos en el bloque anterior, si se sigue sumando gasto público, es como que tampoco mucho se puede hacer. Totalmente. No lo estarían escuchando. No, no. Y realmente creo que acá hay que rescatar, hay que rescatarlo. Algunas veces lo hemos criticado y en esto creo que hay que rescatarlo y decir que creo que Massa está tratando de hacer las cosas medianamente bien, está tratando de tomar medidas, está tratando de alinearnos fíjate que el otro día por ejemplo yo me reía porque veía un canal claramente oficialista ¿no? y que una de las críticas que hacían crítica entre comillas decían que por ejemplo las relaciones de Massa que estaba generando con Estados Unidos, con las empresas americanas, con el fondo monetario, como que Massa parecería que está volviendo de a poquito, parecería, al margen de sus panquequeadas, pero está volviendo de a poquito al Massa del Frente Renovador en sus comienzos, ¿no? Las ideas de él. y en relación a lo político, digamos, su idea no es presentarse para el 23, sino cuatro años después. Claro. Es un tipo joven. Es un tipo joven. Entonces puede armar toda una estructura para ser presidenciable, ¿no? Si él logra llegar al 2023 con la parte económica medianamente tranquila... Pero ya descartó, ¿eh? Descartó el tema de presidenciable. No, por eso. Ya después va a ser presidenciable un periodo después, ¿no? Porque el que... probablemente el que gane en el 2023 va a tener... lo va a querer mantener a Massa en algún lugar por un tema de que obviamente que siga, si llega a ser exitoso, ¿no? Pero fijate situaciones, por ejemplo, insólitas. Lo del Banco Central, cuando tuvo que llamar Massa a Pelle, a Pelle porque el tema de que la gente del campo no le dejaban comprar los dólares, que tuvo que salir el Banco Central a modificar, aclarar la resolución, creo que es la 1760, diciendo que las personas físicas sí, el pequeño productor. Después la locura esta que sacó el Banco Central, que estoy esperando a ver Massa qué hace y qué reacción hace, que es la de que prohíbe la locura esta que establece que quienes tengan subsidios de agua no pueden acceder al mercado, es una locura, es una relación jurídica, sí, pero no solamente la compra, sino también a todo lo que sea las operaciones del dólar MED o contado con liquidación. ¿Y por qué te digo esto? Fíjense en este caso, este análisis, para mucha gente que quizá lo sufre. Argentina es un país donde se da una particularidad que es grotesca. Es el único país, por lo menos que yo sepa, si hay algún otro que me lo avisen por las redes y lo aclararé el próximo programa, pero entiendo que no. Es el único país que vos pagás impuestos aun cuando no ganes plata. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos en ganancias saliste hecho en el año, pero tenés que pagar bienes personales, ¿eso qué implica? En cualquier país vos pagás el impuesto al patrimonio donde existe en la medida que vos eras tenido ganancias. Si acá, acá es el único país donde si no tuviste ganancias, ¿no? Igual tenés que pagar bienes personales. ¿Eso qué implica? Que te hacen renunciar o descapitalizarte del ahorro que vos lograste durante toda tu vida. Todo ese ahorro que vos lograste durante toda tu vida y que fuiste armando, comprándote un pequeño patrimonio, pequeño, grande, mediano, no importa, según cada uno, te obligan a venderlo. Y si, por ejemplo, vos tenés dólares ahorrados, y no digo dólares en negro, no, dólares en blanco que pagás los impuestos que hay que pagar, los tenés en una caja de seguridad, quizás, porque los tenés guardados. ¿Cuál era uno de los caminos que tenía la gente para poder, por ejemplo, hacer frente al pago de los impuestos? Era comprar bonos y venderlos a través del contado con liqui para poder sacar un valor real del bono. ¿Y sabés qué? Es valor real del bono, por más que no les guste. ¿Por qué digo esto? Porque, obviamente, está el dólar oficial. Y yo no estoy diciendo que el dólar oficial y que el otro dólar sea bueno o algo por el estilo para que no digan que esto es una suerte de apología del crimen. La apología del crimen, ¿saben por dónde pasa? Pasa por el hecho de decir que me van a meter un dólar catar de 300 mangos, que me van a meter un dólar soja de 200 y pico de mangos, que me van a meter 250 dólares, con lo cual, no tenemos un valor del dólar. Con lo cual, el dólar contado con liqui es un dólar legal. Entonces, la gente que tenía la posibilidad de pagar sus impuestos a través de la venta de sus dólares, a través del contado con liqui, dólares que, reitero, estaban sacando de sus ahorros porque ese año no habían ganado dinero sino que habían salido hechos o habían perdido incluso, bueno, le bloquean eso. ¿Por qué? Porque tiene un ridículo subsidio de agua que nos lo metieron a la fuerza, además. O sea, porque los otros, ok, te dieron la posibilidad, pero el del agua, por lo pronto, nos lo enchufaron a la fuerza. O sea, yo no pedí el subsidio del agua. Y es más, yo renuncié a todos los subsidios porque quiero poner el pecho del país y creo que hay gente que lo necesita más que yo. Obviamente, si se lo van a dar a tipos que no lo necesitan, bueno, ahí me va a dar mucha bronca y actuaré legalmente. Pero yo he renunciado a los subsidios porque creo que, gracias a Dios, yo puedo hacer frente a eso, apretándome un poco, pero puedo hacer frente. Y hay gente que no, entonces prefiero que esa gente los tenga. Entonces, pero lo del agua nos lo enchufaron a la fuerza. Entonces, fíjate que ahí es un tema que Massa tiene que actuar sí o sí. No puede no actuar. Y por otro lado Massa viene, fíjate, con el otro tema que es el tema del blanqueo, el planteo que hace Massa y que ahí es como, me da la sensación como que lo agarraron, viste, desde acá del saquito. Hacé esto. Así lo largaron y le dijeron conseguí plata con un blanqueo. Y Massa está trabajando en esto y ¿sabés qué? Dicen que está con dudas, como también lo que le recomendó Maslatón, que se le dio el otro día del dólar catar, que ahora lo comentamos, si querés. Pero, fíjate que Massa está planteando un doble sistema de blanqueo. Un primer blanqueo que es para, vos vas a poder tener plata negra que tengas en el exterior o en tu casa, para comprar una casa habitación del degradante. Y, o bien, para una locación con destino exclusivo a casa habitación. Y luego, el otro blanqueo va a ser para comprar para todo el tema de gira de divisas por importaciones que vos hagas para actividad o para consumo. O sea, que las importaciones te las pagues vos. Después vienen unas alícuotas que vas a tener que pagar. Es muy parecido, muy parecido al blanqueo de Macri. Ahora, yo les pregunto y le digo al señor Ministro de Economía Sergio Massa que reitero, creo que viene haciendo las cosas bastante bien. Si bien hay algunas que se le está escapando la tortuga, esté atento porque lo de los subsidios y lo del MEP y todo eso lo tiene que corregir. Pero en lo demás creo que más o menos la viene armando bien. Entonces, ahora, en esto quiero ver cómo va a garantizarle a la gente que no van a hacer lo mismo que hicieron con la gente que blanqueó con Macri. Que le enchufaron un impuesto de bienes personales y les partieron la cabeza a todos el impuesto a la riqueza y un montón de impuestos cuando el blanqueo ese había sido que no iba a tener mayores consecuencias. Le encontraron la beta para subirle la alícuota y enchufaron el impuesto a la riqueza que va a ir de güey como dirían los americanos era por un año y no, ya lo tenemos que se va a venir repitiendo. ¿Y vos te pensás que la gente va a blanquear? No, hoy si blanquea a alguien, perdón, salvo, no sé, salvo que lo garanticen, o sea, el único tarado, por ejemplo, yo soy yo que yo estoy absolutamente todo en blanco, pero la gente que yo conozco que no tiene las cosas en blanco, o que tiene algo que no está en blanco, ni locos van a blanquear, ni locos van a blanquear, o sea, salvo que le den a masa las herramientas para garantizar y asegurar que no los van a castigar, que no les van a meter después una alícuota encima de que pagan, creo que es acá, lo tengo, 5, 10 o 20% según cuándo lo hagan, van a tener que pagar, que es muy parecido a la de Macri. ni ellos dan el ejemplo, entonces, ¿qué pretende que el ciudadano común lo dé? Bueno, te digo algo que me dijo la otra vez una persona. No jodamos, no jodamos, nos pusieron las declaraciones patrimoniales, vergonzoso. Bueno, te digo algo. Casas de 15 mil dólares, bueno. Siguiendo la línea de lo que vos decís, y esto me lo dijo una persona el otro día, que yo lo digo al solo efecto de comentar impresiones de gente de la calle, de Doña Rosas. Este es un don roso, porque fue un señor. Hablando de este tema, hace 48 horas atrás, me miró así y me dijo algo que yo sí, obviamente, lo tenía en la cabeza, pero que en el fondo uno quiere tener la esperanza de que no sea así. Y me miró y me dijo pero Julio, este blanqueo lo están haciendo para ellos, para blanquear la de ellos. Como han hecho todos los políticos, ¿eh? Claro. Ojo, todos los políticos. Exactamente. O sea, los únicos que van a blanquear ahí van a ser todos, vamos a ver si sacan la norma como sacó Macri, que después lo criticaron, que sí, que no, que sí, que no, que no pueden blanquear los parientes de los funcionarios. Quiero ver si la sacan, esa norma. Por eso, este país, ¿qué quiere que te diga? Bueno, pero no quiero irme con una actitud pesimista, qué sé yo. Sí, teníamos una encuesta pero bueno, no llegamos más a darle. No llegamos a darle, bueno. A ver, salvo un dato, no sé si tenemos, no sé el productor. uno. Uno solo, vamos a dar el más importante. Rápido. Este que tenemos acá es de sinopsis. Luego del pico de julio, la desaprobación del gobierno, ¿cómo está? Ajá. ¿Y? Positiva, 17,5. Sí. Negativa, 72,7. 17,5 es alto, te digo. Sí, y las dos preocupaciones más grandes de la Argentina, inflación 54% y corrupción 36,5. Todas las demás nos llegan arriba del 2. Vamos a estar hablando también de esos temas. Gracias, Julio. Ah, perdón, acuérdense de Cristina que cobra 110 jubilaciones mínimas y además tiene el sueldo y va a tener seguramente un plus. Bien, hacemos eso. el día de hoy. Esto fue todo. El próximo jueves 23 horas que estaremos esperando, por supuesto, por la señal más federal como es argentinísima satelital. Buena semana para todos. ¡Gracias!